¡Pintolito! ¡Ve, ve, tío está! ¡Cuando tú lo has visto! ¡Ve, ve, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí, te. ¿Estás el señor ojo? Es imposible. Es un... Es un... Es un... Es un... ¿Como? ¿Como creo que te es un buen día? ¿Como es un buen día? ¿ tenerá��고? ¿Tú me va? ¿Tú ne va? ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!